Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Estadio Ungal, como verán, una tarde preciosa, donde vamos a hacer la entrevista al entrenador de reunión, Aitor Zulaika. Vamos a saludarte. Buenas tardes, Aitor. Arantxa León, buenas tardes. El otro día ya dio la entrevista, la primera entrevista que dio con Ricardo, la rueda de prensa, en fin, conocen ustedes algunos detalles, pero sí que vamos a conocer un poquito más a fondo cómo es Aitor Zulaika. Aitor, decíte como entrenador. No, me voy a definir como entrenador joven, ya me voy ya también... ¿34 años? 36, 36. Ya voy avanzando, pero bueno, ya me considero un entrenador joven, con ganas, con ilusión, con unas ideas fijas, bueno, fijas, fijas pero amoldables a los jugadores que podamos tener, y bueno, que tiene no mucha experiencia en segunda vez, sí como segundo entrenador, bastante más en tercera, y al que considero la propuesta que me ha hecho Real Unión como un reto, que hemos considerado tanto Manu Merino como Iván Zulo y yo, pues recoger el reto este, porque nos apasionan los retos, ¿no? Entonces, en dos palabras, me considero un entrenador joven, con ganas, ilusión, con la tranquilidad suficiente en estos momentos que requiere Real Unión, y con la humildad que tenemos que afrontar la temporada, ¿no? Perfecto. ¿Cómo va siendo el día a día en Irún? Llevas unos días ya, intensos, te doy mucho trabajo, ¿cómo va siendo? ¿Estás a gusto en esta ciudad? ¿Te gusta? Sí, a ver, de momento ya conocía la ciudad de Irún, porque he estado trabajando aquí en el Instituto Playando y también, tengo alguna tía monja viviendo aquí por el centro de Irún también, entonces conozco un poco de Irún, de fiesta de San Marcial también, pero bueno, aparte de eso, ahora ya centrándonos un poco en lo deportivo, pues sí, desde que ya firmé por Real Unión, están siendo días ajetreos, normal, pero como quien dice, en los trabajos que te gusta, hay poca cuesta, entonces estoy haciendo todas las cosas que estamos haciendo, la verdad es que muy a gusto, con plena confianza, con la tranquilidad, y reuniéndome tanto con los jugadores que están ya renovados, con los jugadores que están apalabrados, reuniéndome con el Consejo, reuniéndome con fútbol base, son días ajetreados, en estos momentos el trabajo que tengo es, que soy profesor de Educación Física, me lo permite además ya centrarme muchísimo al Real Unión, y desde ayer, más o menos bien, pues estoy a 100% con el Real Unión, trabajando mucho, pero muy a gusto, la verdad. Además, como bien entiendes, eres profesor de Educación Física, además fuisteis profesor aquí en la Escuela de Playa Undi, ¿no? Sí, la verdad es que estuve un año ahí en el Instituto de Playa Undi, donde la verdad es que estuve muy, muy a gusto, quizás es, aparte de este año que he estado en Azpeite currando, el año donde más a gusto he estado trabajando, ¿no? Porque las asignaturas que daba eran la educación física, y ocio y tiempo libre, y la verdad es que hice buenas migas, tanto con los alumnos como con los profesores. Conocedor del fútbol tipo, bueno, por supuesto, ¿al Real Unión le seguías en estos partidos de liga? ¿Lo has seguido? Sí, yo al Real Unión, por varios factores, he tenido la suerte de seguir durante bastantes años, ¿no? Porque, pues hace años, cuando Miquel Abaca jugaba aquí también, Miquel Abaca, o sea, le considero un amigo íntimo mío, y solíamos venir a ver los partidos de Miquel Abaca todavía, me acuerdo de aquel partido que se les acabó al Real Unión, con Mandiola en el banquillo, en el último minuto, con Miquel Abaca y estos jugando. Luego también lo seguí bastante cerca el año del campeonato, el año que se jugó la Copa con el Madrid, yo estaba aquí, pues aquí tenía Yagoa de Ovide, Odim Indinueta, y siempre por la cercanía que tenemos con los jugadores de Azpeitia, pues sí, hemos seguido al Real Unión, y más desde el año pasado, ¿no? Pues que ya estaba en sextado de segundo entrenador, el año pasado solía venir bastante a ver al Real Uno, que aquí a Gal, para hacer los reinformes, o a Zubieta iba a Real Unión, y este año también he tenido la suerte de ver al Real Unión seis o siete veces en situ, cuatro o cinco veces aquí, y tal, y sí que hemos seguido tanto al Real Unión como a los jugadores guipuzconos de tercera y segunda vez. Estás trabajando ya la plantilla, la futura plantilla 14-15, tenemos más o menos, digo tenemos, porque yo también me incluyo, que estamos todos, como tú decías, en la Unión, al final somos todos una simbiosis, tenemos que ser cuerpo técnico, directiva, consejo, mejor dicho, y afición, tenemos que estar todos juntos, y todos a una. Decía que la plantilla ya poquito a poco se va planificando, ya más o menos tenemos una columna, la columna vertebral, el eje lo tenemos ya con jugadores que ya están unos firmados, otros por firmar, en fin, que esperamos un poquito lo que puede venir y todo eso. En cuanto a la plantilla decir, que la verdad es que, bueno, yo creo que Real Unión tiene un tesoro ahí del vestuario, que de momento de ese tesoro, pues seis jugadores ya han firmado, o están renovados, perdona, ya están renovados automáticamente, con los que confiamos plenamente todo el cuerpo técnico, más dos jugadores que están ya palabrados, y tres están de camino de firmar ya, estamos hablando de 10, 11 jugadores, luego también decir que, bueno, John Tena ya no ha hablado yo personalmente con él, la Real ya le ha comunicado, hoy ya le ha comunicado que va a haber nacerido al Real Unión, algún otro jugador también está ahí tal, pues estamos ya hablando de un grupo de 13 jugadores, entonces, más alguna otra cesión que esperamos que venga de la Real o del Eibar, entonces, bueno, la plantilla va cogiendo, vamos a decir, su configuración, estamos muy a gusto con lo que tenemos de momento, y ahora lo que hay que hacer es, es que tenemos que cogerlo con tranquilidad, pensárselo mucho, hay muchas variantes que pensárselo mucho, económicamente qué cuesto tienen, de dónde vienen y tal, entonces tenemos que valorar mucho, con la tranquilidad suficiente, y con el pensamiento de que faltan solamente, en teoría, 4 o 5 jugadores, y por ello vamos a ir, pero bueno, con la tranquilidad suficiente para... Y luego en cuanto a la unión que has mencionado, yo el día pasado lo decía en la rueda de prensa, que nos tenemos que apoderarnos de la palabra, del nombre del club, unión, en una situación un poco crítica, vamos a decir, ¿por qué no? No hay que negarlo, del club en estos momentos, pues yo creo que la única fórmula de salir de aquí es, la unión entre todos, ¿no? Has dicho consejo, técnicos, jugadores, fútbol base, afición, prensa, todo el mundo que un poco sienta a la unión, y que sea de Irún o alrededores, pues vamos a pedir, y vamos, claro, no solo a pedir, hay que hacer cosas para que se note esa unión, ¿no? Efectivamente. Después, te iba a decir que aquí el público, somos un público, yo creo que ya lo vas a comprobar, dice que somos muy exigentes, bueno, aquí hay gente que lleva mucho tiempo viendo fútbol, y ahora, pues bueno, les gusta que si tal, la crítica y tal, pero siempre son críticas constructivas de todo. Tú aquí, con tu trabajo, lo que aportes, yo creo que va a ser además, yo creo que va a ser interesante, el hambre ese que dices de los jugadores, que los jugadores tienen que tener hambre, eso, ¿cómo se explica ese hambre? A ver, Sí, a ver, lo tengo claro, a ver, lo del público que sea exigente o no, la verdad es que, a ver, te puede importar, pero no, al final también, Te dejan trabajar, Sí, se dejan trabajar, a ver, es normal que el público apriete, porque el Real 1 no hace poco, ha estado jugando contra Real Madrid, ha estado jugando en segunda A, y ahora está en segunda B, y lo veo como, igual que se ha dado un poco paso atrás, y es normal que el público, sea exigente, pero bueno, eso independe, la afición hay que respetarla, todos los que vengan a GAL, hay que respetarlos, y la opinión que dan, va a ser respetada, incluso tomada, en su medida, por nosotros, pero bueno, eso que sea el público exigente, me gusta también, o sea, me gusta, mira, el día pasado, el día después de la presentación, me vino una oficina, y me decía una cosa, Aitor, no sé, jugar bien o mal, pero el equipo, que tenga alma, que tenga alma, y yo creo que, si el equipo tiene alma, y pasión, que si tiene alma y pasión, y eso se consigue con jugadores, que tienen hambre, y los que están, ya me están demostrando, las reuniones que está haciendo, que están con hambre, y los que vienen, van a venir con hambre, entonces, con hambre, pasión, y con ganas de comer alma, el equipo va a tener alma, y si el equipo tiene alma, yo creo que el público, agradecerá, y será exigente, pero bueno, agradecerá. Hay un tema importante, Aitor, que estás trabajando, pero muy unido además, con el cuerpo, o sea, con el fútbol base, la gente quiere saber, que tú eres un hombre a más, que siempre te ha encantado la cantera, o sea, y tú con la cantera cuentas, por supuesto, si hay jugadores interesantes, alguno puede pegar el salto, digo yo. Sí, a ver, yo con la cantera, contaros una cosa, es que creo, creo, en la cantera guipuzcoana, y en la cantera de Real Unión, así de claro, o sea, yo creo que es la única vía, que en estos momentos hay, que es la de gente de casa, entre comillas vamos a decir, Irún, Vidas o Aldea, Guipuzcoa, con algún no cercano, que pueda venir, tanto de Irún, en el caso de Necorromo, o algún Bilbaín o Vizcaíno, que pueda venir, pero la base tenemos, bien enfocada, el camino está bien enfocado, tenemos las sillas claras, en ese camino, y como más clara tengamos las ideas, menos cruces nos vamos a encontrar en el camino, ¿no? Entonces, la idea está clara, nosotros creemos, y contamos con la cantera, yo creo que hay chavales, que en los últimos años, han dado el salto, al primer equipo, estamos hablando de Morcillo, de Valerdi, de Yule Nichazo, Urbieta, Anders Sánchez, que han jugado partidos aquí en el Unión, estamos viendo vídeos, y ya sabemos, yo he tenido la suerte de verle al Real Unión, este año también, un par de partidos, o tres, y ya sabemos que hay, gente importante, que pueda dar el salto, a los chavales, hay que hacerles ver, que el primer equipo, no está tan lejos, eso se puede conseguir, de diferentes formas, para ello, no lo vamos a engañar, les vamos a poner, cuál es la realidad, y tienen que ver, que bueno, lo que estamos diciendo, que la columna vertebral, que la gente está renovada, es gente veterana, que dentro de, a medio plazo, tendrán a la necesidad de relevo, entonces, en ese relevo, si la gente responde ahora, pues estarán más cerca de estar en el primer equipo, que en el segundo, esa es la vía que tenemos, y aparte de los nombres mencionados antes, hay algún otro jugador de Irún, que está fuera, por ejemplo, por ejemplo, y bueno, hay algún otro jugador también, aparte de David y Finan, de Tena, también viene de la red, pero es de Irún, entonces, ¿por qué no este año, contar con cuatro o cinco, siempre entre comillas, de Irún, y si va aumentando, pues, mejor para Irún, mejor para Real Unión, y mejor para todo el Puzco, y para todos, Es importante oír lo que estás diciendo, porque la gente, me ha dicho que preguntase, y pregunto, y a la gente le gusta, que la cantera, por supuesto, hay que contar con la cantera, y sobre todo, pero esto tiene también, que ganar aquí en el verde, por supuesto. Claro, a ver, los de la cantera, lo que tienen que ver es, que el primer equipo no es tan lejos, y eso se puede conseguir, de varias formas, y nosotros ya hemos empezado, a hacer reuniones, con gente de fútbol base, es que mira, el mismo nombre, base, es que es la base, o sea, entendemos la Real Sociedad, sin fútbol base, pues, no podemos entender, el Real Unión sin fútbol, eso no quiere decir, que ahora viene Aitor Zulaica, y que va a subir a las 10 chavales, para el primer equipo, no, eso, pero bueno, si tenemos este año, eso que sea de alicate, para los que ven detrás, porque saben, un posible relevo, dentro de poco, ¿no? Así es Aitor, aquí, hemos vivido ya, en los 12, en los 12, que la lleva Ricardo, pues hemos 5, 6, bueno, por lo menos 5 play-offs, de ascenso, subimos a segunda división, bajamos, también mala suerte que tuvimos, eliminamos el Real Madrid, un poquito, un tajero de lo bueno, eso es una meta, que también tú, también te propones, sobre todo, si podemos estar en esos play-offs, que tanto gusta, ¿no? Hombre. aunque hay que ir poquito a poco, claro, por supuesto. a ver, sabemos de la etapa gloria de Real Unión, sabemos de la época, de la etapa impulsiva, de los últimos años, sobre todo un año o un año y medio, ¿no? Entonces, tenemos la Real Unión, la que tenemos, los años gloriosos ya pasaron, los años, yo creo que los peores también ya han pasado, y tenemos que pensar que lo de este año será mejor, y a partir de ahí, objetivos, dije el día pasado, objetivos a largo plazo, no creen ellos, porque yo nunca, joder, si no es el Real Madrid, el Barcelona, que tiene objetivos clarísimos, por supuesto, que tiene y todo. Tú el día a día. El día a día, o sea, ya ni semana a semana, el día a día, porque hay semanas en las que estás preparando el partido, llega el jueves y se te han caído tres, tres jugadores que por lesión o por sanción no están, y, ostras, igual tienes que cambiar incluso la forma de jugar, el objetivo para ese fin de semana. Entonces, ¿por qué marcar objetivos a largo plazo si no sirven para nada? Lo que no sirve para nada, dejarlo aparte, ir día a día, y luego lo que vendrá, vendrá, la competición nos pondrá en el sitio que nos corresponde, y quizás en los últimos ocho partidos, entonces sí que hay que hablar de objetivos. Estupendo. Bueno, pues poquito a poquito vamos analizando el tema aquí con Aitor Zulaica. ¿Cuándo empiezas la temporada? Bueno, las primeras noticias nos dicen que la liga va a empezar el día 24 de agosto, y la pretemporada, en un principio estaba marcada para empezar el día 14, lunes 14 de julio. Si hay que pasar revisiones médicas, se va a cerrar un poco antes, pero lo que es los entrenamientos van a empezar el día 14 de julio. Después tú, cuando empiezas a entrenar ya, ¿te entrenas por las mañanas, por las tardes, o cómo vais a hacer eso? En un principio, en un principio, tanto la disposición del cuerpo técnico como la de los jugadores, es la de entrenar por las mañanas, y creo que es interesante entrenar por las mañanas, porque tenemos las instalaciones de Irún más a nuestra disposición que entrenando por la tarde. Tenemos un grupo de peñas aquí que apoyan mucho al equipo, tanto en casa como fuera, Peña de Unión Churibel, Peña de Unión Churibel, me imagino que no habrá ningún problema, porque les gusta ver alguna vez el entrenamiento, quiero decir que Tomojo es un hombre que hace esa puerta cerrada, quiero decir que tienes feeling bueno con la afición, si viene a haber un entrenamiento. No me voy a cerrar, no voy a decir que ningún entrenamiento va a ser a puerta cerrada, pero en un principio creo que serán contadas, si es que las hay, si serán contadas, si es que las hay, entrenamientos a puerta cerrada. Yo creo que sería un tema, si hay entrenamientos a puerta cerrada, buena señal será. Sí, aquí hay algún entrenador, te voy a decir, Olave por ejemplo cuando estuvo, Manuel Diáquez, había momentos que por cosas tácticas y técnicas, pues cerraba las puertas, y aquí somos muy respetuosos. Sí, en un principio no tenemos la intención de que los entrenamientos sean a puerta cerrada, si no es alguna excepción, pero ya te digo, si hay entrenamientos a puerta cerrada, buena señal será. Señal de que hay muchos medios de comunicación, por aquí, señal de que hay entrenadores de ojeando, y señal de que quizás el Real 1 esté arriba. La prensa siempre va a estar pendiente de ti, de lo que hagas, somos una prensa muy diáfana, gente maja, no vas a tener ninguna presión, tú vas a trabajar y siempre vas a poder contar con los medios a tu disposición. Pues encantado, por mi parte tampoco va a haber ningún problema con los medios de comunicación. Héctor, eres exigente en los entrenos, eres muy duro, me ha dicho que te lo pregunte. Yo creo que sí, luego serán los que han estado conmigo, creo que esa pregunta es más bien para los que han estado conmigo, pero yo creo que sí, que soy exigente en los entrenamientos, porque sí que creo que de una cierta forma, aunque hay semanas en el que no, que se juega como se entrena. Después ya hemos hablado de fútbol, queremos saber un poquito, queremos saber mejor dicho, después del fútbol, cuál es tu pasión, cuál es tu hobby. Pues en estos momentos, si te digo la familia, tengo una hija de cinco años, un bebé de seis meses, que ha nacido hace poco, entonces en estos momentos, aparte de fútbol, mi pasión es un poco la familia, la pareja, los hijos, los aitas, la familia, y en cuanto a deporte, lo que más me gusta practicar, aparte de ver fútbol y tal, el ciclismo. El ciclismo me gusta tanto ver en los Pirineos, por televisión, y luego practicar también, aunque la verdad es que últimamente no tengo mucho tiempo, pero sí que otra de las pasiones mías, en cuanto al deporte, es el ciclismo, en cuanto a vida social, un poco la familia y los amigos, no hay mejor que una buena cervecita con los amigos, un viernes a la noche, o hablar de los amigos de todo, y creo que aparte de eso no te... ¿Música? ¿Música tienes algún favorito? Sí, bueno, en general, la música según qué momento, o sea, hay momentos que igual lo he llegado, bueno, a Irún, venía con prisa y tal, y he llegado escuchando Reincidentes, pero me puede gustar Benito Lerchondi, me puede gustar Sotagar, o me puede gustar Miquel Agua o Amaral, o sea, según el momento, no tengo, tengo el abalánico bastante abierto, en cuanto a la música. Y la lectura ya me digas, también me dices que te gusta leer ya, porque entonces... La lectura, ahora, últimamente, cuando, la verdad es que es un momento también que me gusta, ¿no?, a la noche, después de que los niños ya se hayan acostado, pues... una nueva meta, un Real Unión, un Sairún, a mucho ánimo, y... Sí, la verdad es que, cuando di el salto al sextado con Rivera, y ahora también, yo digo, las dos mujeres mías, la mujer, Idurri y mi ama, pues me han apoyado, ¿no?, siempre la decisión, no es más que apoyar, me han empujado a tomar la decisión, y me han ayudado, y me han empujado a tomar la decisión, así que, en ese aspecto, luego siempre hay roces, que si mañana voy a ver un partido, hoy también vas a ver un partido, pero bueno, si no hay discusiones, si no hay enfados, malas señales también. Dame una porra del Mundial, primero... Pues ayer mismo estuve pensando... Primero, segundo y tercero, venga. Porra de lo que quiero, o de lo que pienso. De lo que piensas como entrenador, por supuesto, por supuesto, el corazón fuera de la cabeza. Me voy a mojar... Mójate. Argentina, Alemania, Argentina, Alemania, España y Brasil, los cuatro. ¿Brasil y cuarto? No, no. Digo por el orden, primero, primero y tercero. Argentina, Argentina, primero, Alemania, segundo, España y Brasil. No sé cómo están los cruces y tal, pero bueno, ahí andarán. Y me gustaría, por... A ver, eso ya es con corazón. Yo siempre, siempre he sido un poco de Argentina, pero bueno, yo creo que el pueblo, por las cosas que ha pasado, porque está ahí Claudio Bravo, y yo creo que por lo que representan, humildad, pueblo tal, Chile me gustaría que hiciese un buen... Y es buen equipo también. Sí, aparte de que tiene un buen equipo, los dos, Suárez, Cavani, Vidal, el propio Bravo, tiene un equipo que me gusta, y un país que me apasiona en cuanto a su cultura futbolística. ¿De quién va a ser el Mundial? ¿De qué jugador tú crees que va a destacar por encima de los demás? ¿De qué jugador tú crees que va a decir que es el Mundial de Messi? ¿De qué jugador tú crees que no la una? A ver, yo creo que... Que no vino a mi compañero Edu. Yo creo que no sé si le debe, el fútbol no le debe, porque Messi ha conseguido todo, pero sí que creo que Messi le falta para ser, creo que el mejor jugador de la historia de fútbol, un buen Mundial, y si lo gana pues mejor, y puede ser el Mundial de Messi, sí. Bueno, pues aquí desde el Estadio Engal, este es Aitor Zulaika, este es el entrenador del Real Unión, esta es la persona que a mí por lo menos particularmente me transmitió, el día que le doy una rueda de prensa, me transmitió muchas cosas buenas, y fíjate que he entrevistado a mucha gente, conozco muchos entrenadores, pero esas palabras a mí siempre se me han quedado, y lo dije, la pasión y la unión, que es lo que tenemos que tener todos en estos momentos, estar todos unidos, porque esta es una nave en la que tenemos que todos remar, lo pasado está pasado, hay que mejorarlo, por supuesto, y no volver a caer en estas cosas, pero para eso está un consejo de administración, y abajo la cantera que están trabajando a tope, para poder solucionar todos estos problemas, con cuanto antes, y empezar una temporada ilusionante, y aquí con Aitor, de la mano seguro que lo vamos a conseguir Aitor, muchas gracias, bienvenido a Irún, esta es tu casa, y aquí nos tienes para lo que quieras. Vale, Escar y Gasco, gracias a vosotros, y quería aprovechar este momento, para felicitar, y darles ánimos a todos los de Irún, que vienen, San Marciales, que lo paséis muy bien en todas las fiestas de San Marciales, y aprovechar también, para que animar a la gente de Irún, y alrededores, para que vengan a Gal, en todos los partidos que hay aquí, que bueno, el equipo les va a necesitar, y yo creo que el equipo, les va a enganchar, y sobre todo eso, que paséis unas buenas fiestas, hondo pasazo a San Marcialac, y nos veremos en Gal. Seguro que sí, bueno pues, nada, esto ha sido todo desde el Estadio Ungal, nada, que paséis unas buenas fiestas, Gora San Marcial, Gora Irún, y Aupa Unión.